El Ultimate es un deporte auto-arbitrado que consta de 7 personas, 7 contra 7. Se juega con un frisbee o disco, no le llamamos nosotros, y la idea es llevar el frisbee de un lado de la cancha al otro y agarrarlo dentro de la zona de gol y así se obtienen los puntos. La base del Ultimate es el espíritu de juego y por eso mismo es un deporte auto-arbitrado donde los jugadores deciden entre ellos las faltas, los contactos que se presentan, etc. En el Ultimate no hay árbitro porque es un deporte completamente innovador, porque es prácticamente el último que se creó y se cree completamente en lo que dice el oponente. En el momento en que se hace el llamado, el jugador al que se le hace el llamado dice si lo acepta o no, y la discusión dura 30 segundos aproximadamente. Si los dos jugadores no pueden llegar a un acuerdo, pueden llamar a los capitanes de cada equipo para que den su punto de vista y así tener una mejor visión de lo ocurrido. La séptima es un equipo distinto, es un equipo nuevo comparado con los que ya están en Bogotá hace muchísimo tiempo. Es un equipo completamente lleno de amigas, no hay ninguna persona desconocida, ninguna, ninguna. ¡Sí! ¡Sí! ¡Eso es! ¡Ahora, Nati! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Todas jugamos juntas hace mucho tiempo en distintos equipos y pues ya en este momento tenemos la oportunidad por fin de estar juntas en uno solo. Lo más que ver el Ultimate es poder resolver conflictos con las otras personas basándose en la honestidad de las personas, el espíritu de juego es lo que lo hace diferente de todos los deportes. Tienes que ser un jugador completamente íntegro porque se necesitan de muchas aptitudes y de muchas cualidades, no tanto físicas sino también como personas. Es un deporte que te llena la vida, que necesita demasiado tiempo de tu parte y compromiso, responsabilidad. Un nivel, espíritu, amistad, respeto, compromiso, pasión, puntualidad. Es un deporte que salva vidas. La séptima! La séptima!